Hola Astilleros, Alfaro Moreno en una entrevista con DirecTV Sports declaró que sintió vergüenza cuando Diario Le publicó que era insólito la situación de Barcelona al prestar al técnico Tabaré Silva solamente para los playoff, él no pudo decir nada para no desestabilizar en ese entonces al club que se jugaba a cuartos de final de la Liga Pro, también agregó que cuando era jugador pesaba la comida, calculaba cómo hidratarse, refiriéndose a los futbolistas que no son estrictos en la institución, después que se decía que Marlon Mejía podría ir al Nacional, pues el periodista Javier Ruiz afirmó que no se irá del bombillo, porque el técnico Ismael Rescalvo si lo tomará en cuenta para la temporada 2020, también fue tentado por un equipo de la costa, se desconoce si fue Barcelona que lo pretendía o Guayaquil City, se anda diciendo que posiblemente Fabián Bustos, el técnico del Delfín podría dirigir a Barcelona, el estratega tiene contrato hasta diciembre de este año y ya está en negociación, el presidente del Delfín dio declaraciones al tema de su salida y dijo que depende de él, pero si tiene oferta de un club grande, entenderá su ánimo de superarse A nosotros nos gustaría que el profesor Fabián siga con nosotros, pero va a depender básicamente de él porque este año se terminó el contrato, él tiene la libertad de elegir al club y lógicamente he conversado con él y lo he entendido de que si hay alguna propuesta que sea mejor que la de nosotros un club grande, él va a querer aprovechar y es normal de que todo el mundo tenga el ánimo de superarse pero si va a tener condiciones iguales, él siempre ha mostrado sus ganas de quedarse con el club él es un agradecido del club como nosotros de él así que si le toca irse, toda la suerte para el profesor se lo merece le debemos mucho es verdad, Dios quiera buscar un técnico de las condiciones similares técnico protagonista, serio un técnico que tenga un buen feel con los jugadores, con los dirigentes que le permita hablar de fútbol siempre con uno muy respetuoso de las decisiones que ellos tomen, pero Fabián ha sido eso un técnico flexible, un técnico que cuando ha tenido que poner dureza lo ha sido cuando ha tenido que tener flexibilidad también así que el que se lo lleva, sí es un gran técnico Nassif Neme conversó para Diario del Universo y se refirió a los rumores de que el degollador Cifuentes era pretendido por Emelep y confirmó que el delantero le interesa escuchamos de algún contrato que tiene con Macará y estamos verificando la situación es un jugador que nos interesa, pero que con él no hemos concretado nada aún él fue sincero y nos dijo haber firmado algo con Macará este año eso fue lo que declaró Don Nassif el pirata Hernán Barcos ya no seguirá en el Atlético Nacional por su elevado salario y también porque no tuvo protagonismo ahora Hernán es pretendido por dos equipos de Guayaquil que es Emelec y Barcelona así lo confirmó el medio colombiano Antena 2 su futuro se va a concretar en los próximos días el pirata es un gran jugador donde con su presencia arrastra marca y es una pesadilla para el equipo rival Barcelona en redes sociales publicó las deudas que pagó en el periodo de José Francisco Ceballos del 2015 al 2019 se detallaron las deudas con la FIFA canceladas a ex jugadores, ex técnicos y otros clubes como Boca Juniors el total cancelado es de 23 millones de dólares esta fue toda la información no olviden suscribirse, comentar y darle like síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules conmigo será hasta un próximo video perdón Gracias por ver el video.